La televisión en vivo tiene sus riesgos, y uno de ellos implica los accidentes que pueden suceder durante las transmisiones, cosas que están fuera de control y que pueden suceder bajo cualquier circunstancia, pero otra cosa es cuando sin ser premeditadas las situaciones se salen de control, y muchas veces han ocurrido cuando las intenciones del programa o la dinámica de los invitados han generado momentos incómodos, por lo que siguiendo con nuestra exitosa serie, hoy llegamos a la tercera parte de algunos incidentes famosos en la televisión mexicana. Empezamos el video con una de las controversias más conocidas del programa, este suceso ya lo habíamos narrado en otro video, el invitado era Ricardo González Gutiérrez, o sea Cepillín, lo de Raúl y Cepillín pasó de ser un incidente a una rivalidad personal, pues cuando Cepillín llegó a la Ciudad de México, le pidió una oportunidad a Raúl Velasco, mismo que se la negó en absoluto, pero a los días y gracias a su relación con Carmen Salinas, Cepillín fue programado para el siguiente siempre en domingo, esto por órdenes de Emilio Azcárraga, ya en el programa y de mala gana, Raúl Velasco presentó a Cepillín, y en los camerinos un poco molesto, Raúl le preguntó que cómo había logrado entrar a Televisa sin que él estuviera de por medio, a lo que Cepillín respondió, toqué la puerta que era don Raúl, la suya no lo era. El señor nunca agradeció a nadie, nos pagaba el mínimo que marcaba la anda y siempre decía que porque era orden de arriba, y si no vas, olvídate, te quemas, no lo santifiquen a un señor que lo único que hizo fue hacer daño a mucha gente. Era junio del 2014 cuando Fernando Allende explotó contra Mitzi en el reality bailando por un sueño, todo esto debido a los fuertes comentarios del juez hacia la pareja de baile, los cuales iban mucho más allá de lo profesional, sus comentarios estaban totalmente fuera de lugar. Comentó algo sobre la edad de Fernando, y sobre la apariencia física de su compañera Quetzali, cosa que obviamente no cayó bien al actor. A mí no me falta el respeto delante de la gente, no me llama lo que me está llamando, y no reconoce el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Es una dama, es una señorita de 16 años y que merece respeto, y no le golpeo delante de la gente porque yo sí tengo clases y tengo respeto que usted no lo tiene por mí. La producción le prohibió a Allende hablar del asunto, pero con los días le siguió una guerra de declaraciones, lo cual se volvió un poco absurdo. Jamás, 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 me burlé de su mamá, jamás, jamás, jamás le grité. No, esta es mi rueda de prensa, Lucía, no tuya. No señora, no señora. Era 2010, y Yuri se encontraba en plena conferencia de prensa cuando de pronto fue intercedida por Lucía Méndez, quien en sus propias palabras dijo que Yuri estaba diciendo puras mentiras, y por eso decidió interrumpir. Ya traían pique, y el intercambio de insultos se dio porque Méndez había llamado verdulera al esposo de Yuri, mismo que también estaba presente, y todo se derivó supuestamente porque el esposo de Yuri lo ofendió en el velorio de su mamá. Y de ahí surgió este video. No, esta es mi rueda de prensa, Lucía, no tuya. No señora, no señora, no señora. Esta es mi rueda de prensa, no la tuya. No señora. Si la señora se queda, yo me voy. No, sí señores, porque esta es mi rueda de prensa. Ella quiere publicidad. Pueden llegar de esta manera, muchachos, señoras, yo no les guste, por favor, ayúdenme. ¿Qué es lo que está haciendo? La gente de mi seguridad, por favor. En la calle, Lucía respondió a los cuestionamientos de la prensa, ya que según ella, la pareja miente. Estoy cansada de que me estén tachando que si soy ebria, que si soy alcohólica, cuando no lo soy. En el momento en que mi madre estaba atendida, yo volteé y le dije a Yuri, qué lindos son los ojos de tu hija, se me hace que son los ojos cuando yo era niña. Parece que a él le molestó y me dijo, no te pareces para nada a mi hija, no es verdad que tiene tus ojos, no es cierto. Y me lo dijo de una manera muy despectiva y muy mal. No, no, no me vaya, no se me vaya, no me vaya a golpear, ¿por qué? No me va a faltar el respeto. No me vaya a faltar el respeto porque no le falta el respeto. Yo quiero que le explique eso. La televisión regia tiene su encanto, o bueno, eso dicen, y si le sumamos a sus dos equipos de fútbol, más de alguna vez ha surgido el escándalo. Como aquella vez que el pato Zambrano arremetió contra los Tigres, la directiva y Carlos Miloc, considerado una leyenda de los Tigres, al ser el primero que los hizo campeones del fútbol mexicano. Y todo esto sucedió en el programa La Peña Futbolística, donde Carlos Miloc llegó al programa para retar a Zambrano y ponerlo en su lugar. El encuentro se subió de ánimos y Zambrano, al ver a la leyenda, le tuvo que bajar unas rayitas a su discurso. ¡Estoy de acuerdo! ¡Es mi amigo y lo quiero en el mío! ¡Igual es para su casa! ¡Y respeto es para don Carlos! No, no, no me vaya, no se me vaya, no me vaya a golpear porque no me va a faltar el respeto. No me vaya a faltar el respeto porque no le falta el respeto. Yo quiero que le expliques a don Carlos los palabras que ahorita lo dijiste al aire. ¡Asayunar! Ya se lo expliqué, ya les dije que es muy importante que se renueve completamente. Yo dije que yo lo admiro mucho, que lo respeto, que lo quiero mucho, pero que hay que darle paso a la juventud y que hay que darle vueltas a don Carlos. No se me enoje. Usted sabe que donde nos vemos nos saludamos y tal. Entonces, yo no le falto el respeto. Me puse de pie al nombrarlo, don Carlos. Yo no tiene ningún lugar para decirme que chifle a mi madre. No, eso se lo platicaron de otra persona. No, eso se lo platicaron de otra persona. ¿Cómo le voy a decir yo que chifle a mi madre? Un chepadrote de viejas. Vas y vas a tu madre. Así cerramos la parte 3 de este video. Coméntenos acá abajo cuáles momentos adicionales se les vienen a la mente. Y si quisieran también ver una parte 4. Esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Y que activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones cada que subimos video. Están viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores. Y sí, Cepillín se peleó con el pirata Morgan. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!